Bueno, lo primero es las dudas con el trazado. Miren, recuerden el mapa del primer día. Creo que recuerdan esto, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poco más para acá. Creo que ya todos tienen que saber esto más o menos de memoria, ¿no? Recuerden que la velocidad de la tendencia lo marca el alcance de la contracción. Si la contracción no llega ni siquiera al máximo anterior, es una tendencia rápida, ¿verdad? Decíamos que era rápida, por decirlo de alguna manera. Cuando llega decíamos que era normal y cuando las contracciones son muy profundas y la cantidad de distancia que rompe cada máximo es pequeña, decíamos que era lenta. Ahora, el punto está en si esto puede llegar a ser 100% objetivo. Digo, puede ser, puede ser. Y sobre todo para hacer un backtest tenemos que hacerlo. Entonces, la medida, digamos que, más ideal que pudiéramos plantear es el retroceso del 50%, ¿no? O sea, cuando esto retrocede a la mitad, o sea, cuando la mitad de esa expansión está a mitad arriba, a mitad abajo, por un lado, ¿no? Y por otro lado es, hablamos de, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? De los tercios, ¿eh? Y los tercios es algo que yo, por error, honestamente, por error, esto yo más bien fue un tema por error, ¿eh? Que vi este, este tercio. Una vez que me guía las, las velas de fundamentales realmente, pero no, 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 ni siquiera, sino quería ver otra cosa. Y de repente, cuando empecé a ver históricamente, veo que el tercio, inclusive acá arriba, esta distancia, marcaba, ¿no? Luego una persona en el aula me hizo un, creo que me hizo un comentario que había estudiado el 25%, como el precio solía, las trampas, ¿no? Solían estar dentro del 25% del movimiento anterior, ¿no? De la expansión anterior. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque en euro dólar el ADR siempre oscila en 100 pips, 100, 110, 90, y un 25% serían unos 25, 30 pips, que es lo que usualmente el precio tiende a pillar, ¿no? A veces menos, a veces más, pero más o menos por ahí. Así que yo creo que podemos establecer algo objetivo y lo vamos a ver. Tomen, tomen notas de esto, tengan las medidas. Es simple, es el tercio, o sea, no hay nada aquí extremadamente complicado. Y vamos a verlo en el precio, ¿ok? Para que así tengan una idea un poco más objetiva, ¿no? A partir de ahí ya sabemos que la tendencia lenta, esta que vimos acá, es la que va a provocar los rangos dinámicos, ¿verdad? Que son los que más problemas tienen, ¿no? De identificar. Mantengan la perspectiva detrás de todo, ¿verdad? Detrás de todo lo que están haciendo. Mantengan la perspectiva de que no necesariamente todo es operable, ¿sí? No necesariamente se va a operar todo, que es algo también con el grupo de las micros que quiero que entiendan. Una cosa es entender el precio, que yo creo que acá todos y todas ya tienen un entendimiento muy avanzado y muy profundo de lo que es el precio. Y es una cosa, ¿no? Pero operar es otra. O sea, yo no voy a operar todo, ¿eh? No, no hay necesidad, se van a dar cuenta que no hay necesidad. Lo que queremos ver son las estructuras más limpias. Las más limpias son las que tienen más liquidez y son las más viables. Entonces, siempre mantengan al margen, al margen, ¿ok? Al margen de todo lo que van viendo. Siempre mantengan como esa nota ahí al margen, ¿no? De que yo quiero estructuras limpias para operar. Sí, vamos a backtestear todo, vamos a... Pero siempre mantengan eso cuando estén haciendo el backtest, para que no se compliquen mucho. ¿Ok? Cuando vean un comportamiento, lo evalúan, tienen los parámetros, etcétera, etcétera. Pero no se tranquen el juego tanto, ¿ok? Yo vi las imágenes de todos y todas las que me han enviado. Y sin excepción, tienen un ojo muy afinado. Y cuando se pierden, es el tema. Quizás estos conceptos ahora de ver los tercios, eso lo van a iluminar un poco más. Pero todos y todas, sin excepción, ven las estructuras muy bien. Cuando se confunden, es cuando no son muy limpias las letras. Y eso es lo normal. ¿Ok? Rafael me dice, como mínimo tres cuartos, la lenta, correcto. Bueno, es un buen parámetro. Dividido en cuartos por acá abajo. El movimiento de contracción. La idea es que sobrepasa el tercio, sí. Sobrepasa el tercio, ¿no? Yo hice un... ¿Quién me hizo un backtest? Pero lo vamos a ver. Pero es la idea, sí. El tres cuartos, si te fijas, es como penetrar ya ese... Creo que ya se han dado cuenta, ¿verdad? Cómo realmente el tema de los tercios, por ejemplo, los bastones, cómo quedan mayormente en los tercios. Cómo las... Y no se convierten a veces en estas consolidaciones. Pero, cómo quedan ahí, ¿no? Y van a ver, ¿no? Van a ver que coincide más de la cuenta, ¿no? Más sí que no, 50 más 1, como yo digo. El primer tercio y el segundo tercio siempre hay algún nivel por ahí. Que parecería como... Es mágico, pero... Es realmente por las proyecciones de Fibonacci que hay en el mercado que también están por ahí. Extensiones, proyecciones y retrocesos también. Bien, vamos entonces a comenzar con estas... Vamos a verlo un poco... Con las... Con las dudas y yo creo que... Ser más simple, ¿no? Porque... Todo el grupo así... No quise responderle individualmente... Eh... Porque por acá yo creo que como... Habían sugerido el grupo de rangos que lo viéramos por ahí. Por acá me parece que es lo mejor. Aquí hay una pregunta. Este rompimiento no lo he tomado como falso... Por la magnitud y porque rompe, hace pausa, hace dar más decimos cómo podemos interpretar estos rompimientos... Que no son falsos, pero que vuelven a entrar. Aquí está, ¿no? Es un caso donde se... Se complica... Un poco las estructuras. Porque tenemos un final aquí. Yo creo que se puede apreciar, ¿verdad? Con un flip... Muy definido acá. Un esquema muy bueno, que vuelve y valida. Que tiene... Tiene... Buena medida. Si se fijan, acá había otro... ¿Lo ven ahí? Es el final de este aquí en falla. ¿Lo ven? Que vuelve y toca, toca, toca... Por acá, por acá, por acá. ¿Sí? Este llega aquí, más o menos. Lo que se crea es como un rango interno. ¿Lo ven? Pero todo está dentro de este movimiento que tengo acá. Ese movimiento que está aquí. ¿Se dan cuenta? Si hay un rango dentro del otro... A ver, Natalia me pregunta. ¿Eso implica que no todos los rangos comienzan con una sección? Observa lo bien, Natalia. ¿Tú pudieras decir que el rango realmente... Se forma aquí? Uno, dos... Tres. ¿Pudiera ser? ¿Qué tan...? Porque sí, si no hay tres puntos... El hecho de que haya sección, de que haya velocidad o no, es otra cosa, ¿verdad? De que haya velocidad o no. Entonces, la idea no sería que siempre comience con una sección, sino con tres puntos. O sea, con dos movimientos. Que uno de los dos tenga una velocidad muy marcada. No necesariamente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que creo que... En este caso, un poco de... De ver... Más detenidamente los niveles. Y creo que se puede apreciar el rango muy bien ahí, ¿no? Si todavía no tiene la info de la derecha... Se marcó el rango acá, pero el nivel... El flip es arriba. Tú marcas acá llega. Y voy a decir que llega porque seguro ahí falta uno o dos pips. Yo no estoy mirando esto, Natalia. Yo estoy mirando esto. Eso ahora no me importa. Yo lo puedo sacar, si quieres. ¿Ves? No, no. Yo no estoy mirando esto. Yo estoy mirando el final de ese movimiento. Es esto, ¿no? Y la falla aquí abajo. Es ahí donde están tus flips. En esos dos niveles. Yo lo estoy mirando desde ahí. Que es un movimiento que obviamente rompe con esta dinámica que viene por acá. Esta subida. ¿Sí? Entonces, si vamos moviendo suave. Te das cuenta que aquí en el flip. Yo no sé cuánto le falta. Lo ves ahí. Probablemente sean cinco pips. No sé. Está en una hora. Si no llega ahí. Si yo veo una mecha fuerte ahí. Y si en una hora son menos de cinco pips. Yo asumo que es ese nivel que está trabajando. ¿Sí? ¿Escucharon lo que dije? Si es un mechazo fuerte o un patrón de vela fuerte. Y está en una hora. En una hora. En H1. Si está cinco pips o menos. Yo asumo que ese es el nivel que está trabajando. ¿Sí? Si son diez, quince, veinte pips. No. Ya no. Probablemente siga trabajando. Pero en un caso así ya yo no cerraría el rango. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí. Imagínense que son quince pips. Y que yo no. Y que no. Digamos. No, no, no. Todavía no cierro el rango. Yo sigo moviendo. Bueno, tengo este que se forma aquí. Y de hecho el flip va acá. Con los niveles por acá debajo. Pero dentro del movimiento. ¿Sí? O sea que sería un rango ¿qué? Un rango menor. Que se quiera trabajar en una hora. Sí, ¿no? No hay ningún problema. Se contabilizan las salidas. Las salidas y se ve que hay. Si hay falso rompimiento. No hay problema. Se puede poner una observación. Rango menor al movimiento. No abarca el movimiento completo. Se puede poner una observación. Porque van a haber observaciones. Bueno, el precio no se mueve perfecto. ¿Verdad? Ya lo sabemos. O sea. ¿Sí? Ya con esta llegada. Yo sí tengo que tener pendiente. Que mi movimiento está ahí. Aunque yo vea. Y ustedes me han visto. ¿No? Que yo aunque yo marque un rango interno. ¿Sí o no? No lo hemos hecho eso. Muchas veces. Aunque yo marque un rango interno. Yo dejo mi rango de afuera. Y decimos. Bueno. Si esto rompe acá. Hay que tener cuidado. Porque. Sí. Es como ubicarse. Y no. ¿Verdad? Entonces. No operar cualquier cosa. ¿Verdad? Porque no todos los rangos van a ser así. Será uno cada tanto. Y esto. Cuando el par tiene una estructura un poco sucia. Es porque no tiene protagonismo. Y se va en correlación. ¿No? Si hay movimientos fuertes con el dólar. Y luego algún movimiento del par. Tira al otro lado. Y no hay una definición. O sea que si. Si lo analizan desde ese punto de vista. El contabilizar el rango interno. ¿Sí? De qué tanto. Pueden hacerlo. Pueden contabilizar. El rango pequeño. Y poner una observación. Este rango está dentro de. Es un rango interno. Es un rango dentro de otro rango. Como quieran. Ustedes tienen unas nomenclaturas ahí muy buenas. Pónganle una nomenclatura y ya está. Sebastián dice. Entonces se priorizan la estructura. No. No se priorizan. Es un tema de. Ustedes van a buscar un rango. Ahora. Si se presenta esta condición. Ya saben qué hacer. Pueden contabilizar el rango de adentro. Y poner la observación. Este rango está dentro de otro rango. ¿Por qué? Porque las probabilidades quizás no sean iguales. Y si. ¿Qué te dice eso Sebastián? Bueno. Que si hay. Si esto ocurre 3, 4 veces en 25, 30 eventos. Y los resultados no son buenos. Tú no vas a operar un rango dentro de otro rango. O si lo operas. Sabes que tienes que. Tomar otras consideraciones. Utilizar el entradía. Bajar a 15 minutos. Yo qué sé. Verlo con más afinado. Expectativas tener. Si no hay ninguna expectativa. Pues entonces no la hay. Te sirve para saber. Que esto cuando está así es ruido. Y te encargas de lo que te tenga que encargar. Y no de ver ruido. ¿Ok? También Sebastián. Muy buen punto. Sebastián dice. ¿Pudiera buscarle el ángulo? Claro que sí. Claro que sí. Pudiera buscarle el ángulo. Desde luego que sí. Y de hecho yo estoy seguro que. Probablemente. S123. Vino a. A completar por acá. Muy probable. Sí. También. Buen punto. Y es. A medida que se va pasando el gráfico. Es hasta más fácil verlo. Ricardo dice. Entonces no tendría sentido. Contabilizar el resultado. Porque va a ser el del rango. Eh. Mayor. Puede ser también. Evalúenlo. Ya. Yo le estoy dando las. Las. Las pautas. ¿Verdad? Ustedes ya toman. Eh. El. 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 a comparar estas distancias y estos estos movimientos busquen el tercio o sea, esta distancia esta distancia la dividen en 3 y esa medida la proyectan aquí arriba si el precio no llega a ese tercio en probabilidad van a ver que no es un movimiento sólido por ende va a quedar 1, 2, 3 y creo que continúa por allá a ver si hay más dudas giro de 3 velas me parece que por acá viene flip probablemente no llegó igual también está el otro extremo pero creo que está por ahí sería un giro de 3 velas así es acá lo que está ocurriendo es que en 15 minutos debe de estar la entrada seguro este está en los extremos pero si te fijas mira lo que hay acá mira lo que hay acá y hay un nivel ahí muy claro no necesariamente va a ser así pero cada nuevo movimiento actualicen el marquen el nuevo en sí hay gatillo envolvente eso es correcto ya tenemos luego de la vela que rompe viene una envolvente y aquí está pasando lo mismo hay un flip por acá voy a trazar un poco mejor aquí rompe y hay una interna este es el el verdadero el rompimiento no es muy es muy bueno pero trae trae esto y australiano si no tiene fundamentales es más o menos eso este creo que era el mismo del mismo anterior Ricardo dice tengo que considerar estos rangos pequeños bueno si la dinámica es de una hora y si la dinámica reduce sí claro que sí sí Ricardo el stop se coloca encima de la vela que rompe o en la última micro tu stop va encima de de tu gatillo una holgura ¿verdad? tu stop está alejada ya va a variar ahora esto de dónde va tu stop yo no te lo voy a decir cierto Ricardo eso te lo va a decir el backtest pero no no necesariamente tiene que ser este donde rompa la micro ni donde eso te lo va a decir el backtest ¿sí? todo va a depender de de qué está ocurriendo también pero se supone que si el precio está volviendo hasta esta zona con un rompimiento si ya el precio está creando ahí arriba estructura el rompimiento ya falló es un falso rompimiento ahora el stop va a salir del backtest Ricardo como hicimos con la línea de tendencia aquí llegada el pivo falso rompimiento bueno es viernes hay dos tipos de stop loss ¿cuáles son los dos tipos de stop loss? el gatillo vamos a suponer que tu gatillo es una envolvente tú vas a entrar aquí y el stop acá ¿cuánto es esa distancia? el rango de tu vela más 10 pips para una hora esto es para hacer para que seamos muy conservadores ok ahí está el rango el rango que es el rango es h-l de la vela h-l el alto y el bajo no el cuerpo sino las mechas el final de las dos mechas el rango de la vela entera ¿por qué? bueno porque es bien mecánico es bien objetivo y bien mecánico no se puede equivocar nadie y vamos a hacer miles de eventos entonces hay que tener algo altamente objetivo toman la vela completa de gatillo y le suman 10 pips ok el gatillo más 10 pips eso es correcto gatillo más 10 ahí está ok todo el mundo eso va a ser similar el segundo el segundo stop el máximo es ¿cuánto se mueve el precio en la dirección contraria a la entrada? ¿si? ¿cuánto se mueve el precio en la dirección contraria? ¿por qué? bueno porque a veces este es el nivel rompe viene el gatillo de esta manera y yo vendo y el precio puede hacer esto ¿si o no? y luego se va entonces yo voy a medir desde mi entrada hasta el máximo recorrido en contra de mi entrada Natalia pregunta ¿pero cuándo sé si se va hacia un recorrido y luego se vuelve a mi entrada? bueno podemos poner un parámetro Natalia si se va más de 100 pips 50 pips por ejemplo puedes poner 50 el máximo puede ser no sé 50 100 en una hora bueno recuerden cuando hicimos las líneas de tendencia ¿si? recuerden como dice Gregorio eso lo dice el backtest recuerden que nunca era creo que pocas operaciones me pueden decir los muchachos eran cero o nada o sea siempre el precio retrocede a veces 20 30 40 creo que el stop lo determinamos como en 50 y algunas se movían hasta 90 y 100 pero era por la vela en sí es simplemente para tener un parámetro ¿ok? un parámetro estamos buscando información no necesariamente nos diga algo interesante quizás nos dice no mira no importa cuánto se tome lo que importa es la vela pero a veces hay hay entradas que sí ¿ok? dependiendo el par dependiendo la estructura que estemos analizando pero hay que hacerlo para saber para saber por si existe la posibilidad porque muchas veces puede ser que el par retroceda 40 pips y siempre se vaya 30 20 40 y si se asume el el stop encima del gatillo sea muy poco o si se asume encima del máximo anterior o de la vela de rompimiento quizás también sea mucho quizás cuando optimicemos la relación beneficio-riego quizás mejor tomo uno más pequeño y asumo algunas pérdidas pero mi beneficio-riego se duplica probablemente o sea se empieza a jugar con eso es una opción más para jugar con el manejo ¿ok? en algunos casos quizás no tenga mucha relevancia por la volatilidad pero es bueno saberlo bien y el recorrido total eso se entendió ¿verdad? el stop lo máximo pueden poner un máximo 100 pips porque obviamente no van a poner un stop tan grande de 150 a 200 pips que si si es otra forma de operar que hablaremos en algún momento pero pero para para lo que lo que vamos a hacer ahora creo que 100 puede ser se sobreentiende ya que con 100 es que se fue en una tendencia nueva completa en la otra iglesia bien el recorrido máximo es hasta que por ejemplo acá rompe se va si ocurre todo esto y ya pasa de nuevo el precio de entrada se ve en esta dirección a veces se ve rompiendo la micro a veces no a veces hay que esperar pero este sería el recorrido de esa operación ¿no? llega a este punto y ya ahí se va para ver el recorrido si hay que mover la data y esperar que termine todo ¿si? el recorrido ¿con qué nos va a ayudar? el recorrido ¿con qué nos va a ayudar? va a ayudar con los parciales ¿cuáles cuáles son las expectativas que tiene ese ese movimiento? voy a necesitar 1, 2, 3, 4 ¿cuántos voy a necesitar? y ¿a qué distancia en promedio? ya hicimos un pequeño ejercicio con con el grupo de la línea de tendencia bien vamos a seguir creo que eso quedó claro el resto esto también le va a servir porque todos van a tener que hacer el mismo stop y recorridos aquí dice Ricardo esto lo debo considerar como un falso rompimiento como una llegada yo veo el flip acá Ricardo lo ves ahí el trampa llega rompe apoya apoya yo lo veo aquí abajo 4 este rango dinámico debo incluirlo en el debo considerar una consideración prolongada del rango 4 no no individual trátalo individual como otro rango dinámico igual porque tú necesitas el universo entero de eventos y si tú no tomaste ese rango o si lo tomaste y perdiste o si lo tomaste y saliste no sé en fin un millón de posibilidades pero necesitas todos los eventos todos los eventos si en el 5 dice si considera el rango dinámico que recorrido debo considerar a la posible entrada en el rango 4 no es igual todo individual lo puedes hacer individual no hay ningún problema un movimiento acá otro movimiento acá un poquito más más acostado quizás acá con este esquema un poquito más acostado el que tiene el número 3 acá este está bien trazado claro lo veo muy pequeño extremadamente pequeño para una hora pero aquí lo que ocurre es a ver que ocurre acá vuelve vuelve el precio vuelve el precio a sus movimientos amplios esto es euro yen acá había reducido 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 y vuelve y expande contracción vuelve y expande expansión esto no es más que una pausa dinámica al igual que es esto si o sea que exactamente quedaría como como pausa cuál es el problema de esto bueno que puede venir un momento no y ese momento puede durar un año dos años donde predomine esto y luego ahora como estamos viendo en todos los cruces del yen el yen está en este modo está en modo de expansiones se mandó una expansión de mil pips libra yen en tres días una locura entonces puede como pero yo creo que ustedes ya pueden percibir esto yo creo que ya lo pueden percibir ya lo pueden percibir porque ven un movimiento amplio en un movimiento amplio muy distinto no el tema de incluirlos o no en el backtest realmente son miren en realidad esto y esto es lo mismo y hay veces donde todo lo que ocurre en una hora se va a ver ¿no? en cierta medida como esto o este que está acá pero si somos objetivos podemos decir que no que esto es 15 minutos y que esto es una hora ¿no? si vemos los los movimientos como tal esto es rango de 15 minutos y pausa de una hora y acá el 3 también rango pausa rango pausa porque no hay movimientos completos ¿sí? este si ya entraría a pesar de que está en un movimiento por su magnitud y su longitud y de hecho este flip yo lo pusiera acá por acá pero siguen siendo pausas ¿no ven? ¿se dan cuenta? siguen siendo pausas en realidad en realidad si nos ponemos muy muy críticos y muy teóricos son pausas de movimientos movimientos en medio de movimientos con tracción acá sí acá sí este sí no sé si está está claro vamos a ver a medida que recuerden que esto es comparativo todo es relativo acá ¿verdad? si yo miro algo solo si yo amplio ahí mi pantalla y solo veo eso no puedo porque no tengo con qué comparar atrás detrás y adelante ¿cierto? vamos a ver muy pocos probablemente uno por mes Ricardo claro pero es ahí está ahora si tú tienes un rango por mes en cinco pares ¿cuántos rangos son? ¿y cuáles son los movimientos que salen de un rango? entonces por ejemplo este de acá que si te fijas la micro no llega nunca a romper ¿no? y lo que hace es entonces que te empieza a un poco de rango dinámico igual aunque es falso rompimiento este movimiento este movimiento sigue sigue un poco vigente ahí ¿no? para completar los 250 eventos podemos hacerlo 15 minutos así es y hacerlo simplemente en dos trampas en dos tablas porque ir hacia atrás no lo veo muy honestamente no no lo veo muy interesante así es que lo podemos tomar lo podemos tomar ¿saben por qué? porque estamos haciendo gráfico apiñado ¿ok? estamos estamos haciendo gráfico apiñados y realmente esto son pausas de una hora viéndolo con gráfico apiñado como tenemos buena perspectiva son movimientos considerables son distancias considerables y claro que sí como quieran Ricardo ustedes ordenen esto ¿no? ¿cómo lo pueden hacer? vamos a ver Natalia los falsos rompimientos entonces vamos a seguir acá para resumir mi duda si esto es raro como si en los empresarios hay que ver pero bueno ya eso está aclarado ya eso está claro estos no ya estos si se ven obviamente más pequeños estos ya dijimos se pueden considerarse no horizontal horizontal solo horizontal Ricardo la sección ¿ok? no rango dinámico creo que ahí quedó bastante bien ¿no? solo horizontal acá no sé si ves dudas por ejemplo en estos casos ¿no? donde se acelera se acelera se acelera ¿sí? se acelera es ese y sigue siendo una hora ¿no? o sea que verlo de este punto de vista sí vale la pena aquí amplía un poco o sea que rompe rompe acá vuelve se va pausas dinámicas también pausas dinámicas sí es interesante considerarlos para tener por ejemplo acá 16 abril 11 de abril al 25 de julio sería unos tres meses ¿no? unos tres meses serían después esto también lo pueden bueno dijimos que le íbamos a sacar pips el tamaño después pueden filtrar y decir no si no tiene X cantidad de pips yo que sé no lo consideramos pudiera ser pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 no aquí no hay porque no rompió micro 6 7 este es muy pequeño este también 7 unos 7 en 3 meses está bien está bien está muy bien o sea que sí vamos a considerarlo solo hay que poner solo hay que tomar crear una columna y decir TF puede ser una hora y 15 minutos y después con las tablas dinámicas que creó Moisés es simplemente apagar una temporalidad y se analiza todo y después se apaga otra y se pone la otra y se analiza todo para cada uno y se ve se ve en conjunto con las tablas dinámicas es espectacular ¿sí? porque en el fondo lo que se está haciendo es recibiendo las pausas y los rangos realmente las pausas tipo rango y los rangos mayores lo vamos a hacer por un tema de tener cantidad ¿ok? vamos a ver eso Natalia vamos a ver mira Natalia mira Natalia Natalia me dice si lo vemos mínimo y máximo amigo vamos a ver todo mira este 15 Natalia mira esto esta distancia y esta distancia ¿lo ves? ¿lo ves? el 15 está bien eso es Natalia pero eso es eso es es eso lo que tú ahí es esa era la expresión que yo quería sacar que no tuviste que pensarlo dos veces si lo tienes que pensar dos veces ese es tu termómetro si tú miras y si en menos de un segundo en fracciones de segundo tú no puedes decir que es un rango dinámico si tú tienes que pensar no está ahí me captaron la idea y ya ustedes tienen el ojo afinado muy bien afinado si tienen que si les cruza por la mente ah pero está muy rápido puede ser tendencia ya ya ahí está la sospecha o sea no ahora si todos miran el 15 rápido hay hay algún microsegundo en que puedan dudar que es un rango dinámico no entonces es eso cuando ocurra esto bueno medir medirlo lo miden lo miden y miran a ver si de acá a acá esto supera el tercio que es aquí que se origina por ejemplo y si yo veo que está superando tercio pues entonces no es lo que tengo es expansión contracción expansión contracción expansión contracción expansión contracción expansión lo veo así y me olvido de rango dinámico que esas líneas me sirvan de directriz y de estructuras dinámicas y bueno pero rango rango no puede ir tan rápido ¿verdad? como este de acá a ver rápido rápido ¿hay alguna duda de que sea un rango dinámico? ninguna duda entonces cuando haya duda bueno vamos a medirlo vamos a ver pero ya está la duda está la sospecha eh bardajos esos rangos pequeños están en otro backtest vamos a hacer rangos redundantes ah ah buen punto bardajos buen punto porque esto está en buen punto bardajos miren pues le tengo una solución sí tienes toda la razón bardajos muchísimas gracias no sé no sé qué raro que el grupo de consolidaciones no ha dicho nada pero tienes toda la razón gregorio dice gregorio dice yo pienso que se van a tardar sí pero el punto es gregorio que esto está en el backtest de consolidaciones esto está en el backtest de consolidaciones y alguien ya me envió unas primeras imágenes y está muy muy bien miren le tengo una solución para esto para ver rangos amplios de una hora van a ocurrir uno uno cada tres meses cada imagen de esta tiene tres meses y aparece un rango se pueden hacer más pares esa es la primera solución ¿qué les parece? se puede ir hasta el 2005 creo que menos de ahí ya es muy atractivo se puede ir hasta el 2005 y se pueden hacer más pares ¿qué opinan? los del grupo de rango porque sí es verdad es verdad esto está en consolidaciones los de consolidaciones no me han dicho nada pero no dicen nada pero espero que estén prestando atención así es que muchas gracias Roberto por el el punto necesito que todos cooperen porque si trabajamos todos yo solo tengo dos ojos y dos manos ¿no? los puedo guiar bastante pero necesito que todos opinen y aporten para que es un trabajo para ustedes mismos y creo que están ya en la posibilidad de hacerlo de aportar bastante así es que los dejo con esa opción pueden ir hasta 2005 y pueden hacer más pares cada uno puede hacer dos o tres pares no lo de altura mínima se va a dar solo Carlos eso te lo va a dar solo el backtest vas a ver que que una pausa una pausa y un rango un rango o sea igual se va a medir pero te vas a dar cuenta que el rango no tiene 100 pips te vas a dar cuenta el rango va a estar va a estar pronunciado va a estar en los 300 500 y hasta 900 ¿no? yo creo que el grupo de rango yo creo que está está claro con esto ¿verdad? así es que pueden ir a 2005 y en vez de hacer un par cada uno pueden hacer tres pares cada uno ¿qué dice el resto? no me están diciendo nada a ver ¿qué dicen? Natalia Rafael Carlos Sebastián ¿están meditando? sí, sí yo les digo los pares lo que tendríamos que agregar agregamos el kiwi agregamos en el euro agregamos el euro canadiense el euro australiano se lo pueden repartir como como ustedes quieran se puede poner acá el euro franco el libra podemos incluir el el euro libra también el euro canadiense el libra australiano el euro kiwi también y el libra kiwi y libra franco podemos agregar también en australiano con yen estoy dando opciones ustedes con canadiense y con franco ¿sí? ahí hay opciones creo que hay 10 ya hasta más de 10 así que pueden tomar tres pares cada uno y pueden ir hasta el 2005 y yo creo que si no da 250 pues va a ser un número interesante sí, rangos amplios Roberto muchísimas gracias ¿eh? y yo espero que el resto aporte ¿ok? Roberto quizás como ya ha hecho ha realizado un nuevo actez conmigo tiene quizás una perspectiva pero el resto yo creo que ya va a ir va a ir adquiriendo y es bueno que todos aportemos porque se nos pasan las cosas y esa es la idea de tener muchos ojos ¿no? bien esto quedó claro entonces acá había otra duda por aquí si tomamos como una entrada validada en vez de después de un rompimiento claro estaríamos dentro del mercado durante 5 días ¿qué tal precio en salir desde arriba? cuando vuelva a testar el nivel este bueno ya este lo vimos el flip está acá cambia todo si trazamos el flip bien es lo mismo con velas bueno pero ahí fíjate como te cambia todo bueno está bien creo que ya está las dudas están Carlos creo que me había enviado algo por acá ¿cuántos falsos rompimientos hay en el rango 2, 3 2, 3 o 4 creo bueno pero es que aquí estás en el medio de un movimiento no hay no hay ningún rango acá lo está sacando de de ninguna parte y acá te hizo 1, 2 acá nunca rompió micro o sea no vino nunca el nuevo movimiento este movimiento es simplemente un doble techo de una hora que es creo que hablamos de esta sección de extremos hablamos de las secciones de extremos ¿no? Carlos buen punto si pudieran decir si el rango bueno pero rompe arriba o rompe abajo con eso es suficiente en vez de decir acumulación distribución con decir rompe arriba rompe abajo sabemos ¿no? tampoco no va a ser tan relevante simplemente para tener una estadística más pero no creo que haya mucha y todo esto vas a ver cómo después si hablamos de las secciones de extremos ¿cómo que no? claro que decía la única sección era esta que quedaba sola veíamos 1 tendencia alcista 2 sección 3 rompimiento fuerte y luego 4 venía acá para vender eso lo vimos claro que sí y vimos ejemplos en la sección acá pasa lo mismo esto sería pausas serían de hecho no hay nada porque no rompió nunca la micro acá o sea nunca te dio el 1 2 3 ok acá por igual todo esto es lo mismo todo son de 15 minutos todo es 15 minutos todo es 15 minutos lo que trazaste bien ok Carlos creo que te ubicaste con las imágenes que veíamos además vamos a ver estas de acá de Rafael Rafael me dice cuando como tomaría este rompimiento ya que no me parece falso rompimiento bueno hay que ver el flip primero si está bien trazado se pudiera hacer por acá el flip Rafael no sé si ese punto o sea no tengo a la izquierda la terminación del movimiento de caída pero si tú me dices que ahí termina el movimiento yo trazaría el flip ahí un poquito más para abajo acá y el único a ver donde hay perdón donde hay observen bien a ver donde hay estructura limpia en todo este nivel donde hay donde hay expansión contracción nivel validación gatillo donde hay con este flip acá rompimiento acá no me dice nada no hay validación aquí rompe este puede ser un gatillo puede ser después no veo más nada solo esto o sea ese nivel no 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 me dice no me dice nada Rafael porque no no veo clímax ahí tampoco o sea no tengo información aquí a la izquierda ok tendría que ver por lo menos un movimiento lo que estoy haciendo es nada inventándome algo porque no veo nada tendríamos que analizarlo mejor y suponiendo que fuera clímax serían sería un poco ruidoso los falsos rompimientos y un gatillo también un poco o sea como que no no te dice no te dice realmente hace falta más más información acá casi se ve bastante bien ves aquí sí si vemos las llegadas a ver fíjate acá el flip pues un poco de actualizar y de hecho si no me equivoco era la esencia ahí acá un poco por este está muy bien trazado acá por acá no está de más nunca también planteando el el de el de falla cuando vemos buena reacción muchas veces lo hemos trazado ambos para ver qué ocurre ¿no? acá ocurre lo mismo ¿no? que vimos bueno no aquí está bien viene desde aquí atrás el flip viene desde aquí atrás salida acá acá un poco de nuevo acá aquí me dice que hay un stop los gatillos no se ve lo que no veo es disipación ahí o sea miren acá esto hueco disipa y se va ahora aquí llega fuerte y sigue fuerte no hay ninguna disipación lo vemos ampliado estos son estos rangos se pueden tener en cuenta por separado si están si todo por separado ya eso quedó claro en R4 tenemos un rango de una disipación con velocidad a la derecha de falso Natalia un FL ¿qué es? entonces eso tan grande es un FL no tengo claridad con los falsos rompimientos por eso un FR dice es un falso rompimiento a ver recuerdan un día que hablamos mira este es un buen ejemplo Natalia punto A vamos a sumir esto ¿qué ocurre en B? recuerdan el día que hablamos del concepto de ir a pillar un nivel desde una trampita hasta un falso rompimiento es como una trampita esto es en B ahora en C que es todo esto esto es simplemente para que tengamos una jerga ¿no? un 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 vocabulario ¿verdad? estándar estandarizado en B es como una una ligera penetración que es como una trampita ¿verdad? ¿es un falso rompimiento? sí porque está rompiendo y se ve en la dirección contraria ahora lo que queremos es para para nosotros mantener algo estándar ¿verdad? es algo como C verlo como un falso rompimiento por el movimiento o sea si este es el nivel el movimiento ¿eh? a diferencia de esto simplemente para tener una diferencia de palabras ¿ok? se se entiende ahora por ejemplo este y este lo visualizan si serían unas pilladitas son falsos rompimientos si tú bajas Natalia si tú bajas a un minuto estamos en una hora si tú bajas a un minuto ahí ¿qué tú crees que vas a ver? vas a ver esto mismo o sea que si te fijas es todo lo mismo lo que podemos establecer un criterio unas palabras para denominarlo ¿no? y es que cuando cuando se crea todo un movimiento como este podemos llamarle falso rompimiento porque en la temporalidad que estamos en la temporalidad que estamos hay todo un proceso de romper o sea la cantidad de velas rompe hay velas solas o sea rompe y hay velas solas aquí arriba ¿sí? sueltas sueltas más allá del nivel más allá del nivel mientras que las pilladitas es esto la misma vela y se va o quizá dos velas una y dos y se va ¿sí? como que no hay velas sueltas más allá del nivel que si si bajas a un minuto a cinco minutos vas a ver estructura ahí arriba vas a ver esto vas a ver alguna estructura arriba independientemente de los movimientos independientemente de cuántos movimientos hay o sea cada cada nueva llegada cada nueva claro las trampitas no las contabilizamos no son llegadas las puedes contabilizar como llegadas para una hora como llegadas esto lo podemos contar como falso rompimiento si tienes vamos a hacerlo más objetivo ¿sí? si tienes por lo menos una vela suelta así cuéntalo como falso rompimiento ¿qué les parece? ¿ok? está bien si hay por lo menos una vela suelta más allá de suelta quiere decir que no toca el nivel o sea por lo menos una vela más allá del nivel que no lo toca lo pueden considerar falso rompimiento Natalia me dice si tiene dos movimientos expansivos creo que no tiene que ver buena pregunta Natalia si es muy grande para considerarse FR no importa lo grande que sea hay un parámetro que sí te deja dentro del falso rompimiento y es que sea limpio el movimiento y te aseguro que vamos a ver uno por acá que sea limpio limpio y limpio o sea que no tenga esto ni nada en la derecha ni la izquierda limpio ¿ok? vamos lo vamos a ir viendo y creo que va a ser más fácil entonces si entendí esta parte de acá con velocidad de la derecha sin falsos rompimientos con los rompimientos arriba haciendo lo mismo bueno ahí yo no veo gatillo en una hora yo acá en una hora no veo gatillo o sea lo que hay es una pausa y rompe se puede comprar la pausa el rompimiento de la pausa quizás en 15 minutos es muy probable que haya gatillo pero ahí en una hora no veo gatillo no veo ninguna vela no veo ninguna vela esto va a mejorar ya sabemos cómo vamos a definir los rangos esto sí esto sí acá está Natalia y obviamente que si si esto tiene 150 pips y esto se te mueve 150 pips hasta allá en realidad en realidad lo es Natalia en el fondo lo es en el fondo en esencia sigue siendo un un falso rompimiento pero no creo que vas a vas a encontrar quizás un par pero no ahí está uno eso te decía que seguro encontramos uno si ves esto mira la diferencia si ves esto y luego penetra de nuevo al menos que la parte de abajo al menos que esté retirado porque aquí lo que está haciendo como un pequeño rango dinámico o sea no crea más movimiento y probablemente esto puede ser yo que sé un ruido de Asia y si tú eliminas eso lo que te queda es eso son recuerden lo que yo dije al inicio ¿verdad? siempre mantener esa nota al margen mientras más limpia la estructura le voy a dar mayor peso si no es tan limpia yo lo voy a seguir el precio porque eso es lo que me está dando ahora cuando yo vaya a operar yo voy a tener otras consideraciones porque mi estructura no es tan limpia ok así que no se no se mortifiquen mucho porque no sea perfecta porque van a haber muy pocas perfectas 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 pero la gran mayoría van a entrar dentro de un comportamiento aceptable así que ya esto está definido esto es ruido ¿verdad? llega llega un poquito de ruido en el tema de si es una sola vela esos ejemplos que vimos anteriormente eran las velas penetraban un poco nada más si es algo como esto que es una penetración de este tipo donde más del 50% dijimos que podemos tomar cuando por lo menos haya una vela suelta o si es un giro de dos velas que probablemente aquí hay y esa vela tienen por lo menos tres cuartos de la vela cerrando sólidos aquí abajo y vuelve a penetrar es un falso rompimiento fíjense que es podemos hacerlo podemos hacerlo y si ustedes quieren establezcan yo les estoy dando parámetros ideas para que hagan el backtest después van a ver que en la realidad cada momento es mucho más simple porque en el backtest vemos 200 cosas a la vez 200 eventos y estamos viendo 200 eventos espaciados en el tiempo con volatilidades distintas pero en la vida real en la realidad cuando estén operando los promedios de volatilidad duran duran semanas entonces no si se rompe fuerte como se rompió ahora recientemente que todo subió de un tirón pero también te das cuenta porque se está moviendo 300 pips en un día no sé si me explico verdad no es tan en la realidad no es tan complicado quizás el backtest como estamos viendo 5, 7, 8 años de data donde hay 5.000 variaciones de la volatilidad por eso hay tanta ¿verdad? tanta tanta confusión de que y aquí y allá y si una vela es suficiente y si tres velas yo le estoy dando todos los parámetros para que ustedes vayan como captando ese sentido común de apreciar ¿no? el comportamiento pero en el fondo entendemos eso que hay una volatilidad que varía constantemente este R5 me dice Dani no sería un rango dinámico yo lo que pudiera es considerar desde acá 1, 2 no llega y si por ejemplo aquí desde acá yo diría 1, 2, 3 por ejemplo pongo flip por acá el flip ahí sí y desde luego que si este se queda ya horizontal vuelvo a horizontal sin ningún problema y si este vuelve y se queda arriba vuelvo y hago acá no importa yo me voy adaptando ¿vieron la transición? Dani ¿tú qué preguntaste? ¿y el grupo de rangos? yo puedo tener este y luego puedo tener este y luego puedo tener otro horizontal ¡ay! pero es que y esto es muy complicado bueno es el negocio del trading yo puedo tener todo eso por eso Dani pero te los dibujé todos para que vieras que ahí es muy interesante porque hay una transición una transición ¿qué es lo que ocurre ahí? una transición de directriz ¿verdad? ¿sí? yo tengo que verlos todos para hacer una buena transacción no yo debo si voy a operar a ser operador buen operador debo de verlos todos para ser un buen operador debo de ser un buen analista pero yo no tengo que operarlos los cuatro los cinco yo puedo operar uno o dos y hacer la transacción del mes de la semana ¿sí? o sea que todo relativo ¿no? así es que ya ya creo que lo de falso rompimiento les di muchas pautas reúnanse el grupo de los rangos se reúne en Skype y hacen sus charlas me parece espectacular la verdad que sí definir ya esto de los de los falsos rompimientos tener digo bueno tengo una vela que cerro arriba que tiene 50% de la vela o si lo comparo con una vela que solo hace esto ¿sí? ustedes van a evaluar aquí el flip iría ahí Rafael y por acá iría ahí o sea que fíjate que con un buen trazado de flip queda todo bastante definido ¿no? así que no olviden los esquemas de extremos bien creo que el resto es similar ¿verdad? hay unas notas de Carlos y la vamos a considerar en la tabla de ustedes vamos a ver eso Natalia del rompimiento y ese esa parte a ver Sebastián dice no Carlos dice sí Sebastián lo consideramos como una sección dinámica no no una sección dinámica ya hablamos de esto consideramos lo tomas como rango ya ¿ok? el tema de sección implica un es un tema de intenciones del mercado a ver Sebastián los stops el 99% de los de todo el que esté involucrado en el mercado ¿cómo tú crees que pone a ver si compra aquí ¿verdad? ¿cómo tú crees que pone el stop? ¿tomando en cuenta este nivel o tomando en cuenta este nivel dinámico ¿cómo tú crees? el horizontal ¿verdad? exactamente el trabajo de estos movimientos recuerda que esta es tu lógica tendencial ¿verdad? cuando el mercado cierra el movimiento anterior recuerda que el precio lo bajan para crear las ventas entonces cada movimiento de estos está lleno de venta 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 cuando el mercado viene hasta el extremo anterior está en donde en la zona más probable donde están los stops que es en los saltos ¿no? en los saltos los saltos los saltos y es de manera horizontal ¿sí? por eso lo que nosotros hacemos de verlo dinámicamente como los algoritmos planifican se planifican los algoritmos los movimientos tenemos una pequeña ventaja muchas veces en el caso por ejemplo de que estés a favor te va sirviendo la idea de que esto va bajando va bajando inclusive haces el trailing con más confianza o de cuando tú tienes una condición así y haces una venta acá ya tú sabes que hay una distancia dinámica ¿no? donde pudiera esto todavía repetir tenemos esa ventaja de ver el mercado con en todas las los ángulos posibles que puedan existir o digamos todos los posibles que puedan existir pero en determinado momento vemos uno ¿no? de verlo horizontal y también dinámico es un trabajo de intenciones del mercado encima de eso las aceleraciones que se le aplican al mercado cuando cuando ocurre una sección no importa en qué sentido es o sea el mercado cuando te cae te sube rápido te está sacando todas las emociones todos los miedos pánicos etcétera para simplemente limpiar y revertir ¿sí? en caso de que ocurra pero ya sabemos que esto es la excepción ¿ok? ¿sí? o sea si tengo mis movimientos definidos ya sabemos ya sabemos todo esto o sea yo siempre voy a ir por lo más obvio lo más obvio ¿ok? pero tiene que ver con esto entonces dinámicamente por ahora quizás dentro de 10, 15, 20, 30 años quizás sí Sebastián tengamos que adaptarlo un poco ¿sí? ¿sí? a ver consideramos rango este válido que se origina dentro del rango sí ya hablamos de eso cada rango por separado y le calculan todo el recorrido del rango 1 es igual no importa no importa lo que pueden poner es al 2 y al 3 le pueden poner el que ¿qué le pueden poner? una observación ¿ok? le pueden poner una observación primero opción número 1 se lo dejo para que lo evalúen opción número 1 y poner observación este rango está dentro del este rango está dentro del recorrido del rango 1 el rango 27 está dentro del recorrido del rango 26 puede ser una opción ¿por qué? porque se van a a duplicar los 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 recorridos y quizás arroje algo más exagerado de lo que es pero igual si tú tienes este rango y lo operaste bien y estás adentro y ves que este rango rompe de nuevo tú sigues operando la segunda opción es ver este rango con recorrido hasta acá hasta cuando rompe el próximo rango ¿ok? ustedes discútanlo y decidan cómo quieren hacerlo son las dos opciones así que les dejo eso a ustedes bueno la otra imagen es trazo mi rango 1 es lo primero que veo ni idea de lo que viene después al trazar el final del rango 3 en su quiebre una manera en repetido me dice que todos los rangos 1 o 3 han sido parte de A no no estos ya son más pequeños son pequeños ¿verdad? son dijimos que nos quedábamos con con los mayores si Sebastián rangos no hay más nada que hablar ustedes están listos para trabajar si terminamos vamos a pasar con los muchachos de las los muchachos de las micro han llegado han llegado a un acuerdo con la tabla me parece que ah si me faltó lo de los rangos perdón Carlos tu habías dicho de rompimiento tienen una columna que es rompimiento que tiene alto bajo y valida y después hay otro de validación nivel que dice RB PA PD y NB por ahí ¿verdad? y creo que habíamos hablado era de que RB es rompimiento y valida PA es pausa antes pausa después y no valida yo creo que estos dos es lo mismo pausa antes si se va y no valida el tema es que no la vamos a considerar no, no el pausa antes porque sería una entrada no la vamos a considerar yo creo que es este este evento esta condición la se puede considerar como no valida o sea esta condición es el nivel llega una pausa y luego se va vamos a simplificarlo si quieren se pueden simplificar un poco el valida validación nivel rompimiento rompimiento valida esto sería también una duplicidad rompimiento creo que puede ser alto y bajo o sea Carlos tiene razón Carlos tiene mucha razón rompimiento en el alto o en el bajo y validación nivel podemos simplificarlo claro que si pausa después puede ser si lo de pausa arriba y pausa debajo si me parece no hay necesidad porque la pausa arriba no va a generar una entrada lo que recuerden que lo que necesitamos si es recopilar la mayor información pero que sea útil si siempre que sea útil entonces me parece que puede ser validación si validación obviamente es rompe valida y se va en otra columna ya está el falso rompimiento y luego tiene pausa y se va la que rompe y valida es validación pausa antes y no valida lo podemos tomar igual y pausa después sería pausa y luego no valida o sea que con tres columnas es más que suficiente así que pueden eliminar todo esto eliminar esta también dejar rompimiento alto y bajo pp y nb entonces en validación nivel dejar valida pausa y no valida creo que yo creo que con esa simplicidad está el pausa después del rompimiento rompimiento ¿cuáles son las tres cosas que puede ocurrir? rompimiento valida y se va rompimiento pausa se va rompimiento viene es una pausa también ok de hecho son solo dos columnas porque esto es pausa y esto es pausa y las dos dan entrada el tema bueno pero no vamos a dejarlo así ¿por qué? porque el no valida es que no hay entrada la pausa es una especie de validación es una pausa dinámica correcto es una pausa dinámica ambas son pausas entonces las dos no están validando el nivel en teoría ¿no? aunque con el tema de romper fuerte y no volver y pausar pero para como nosotros lo vemos validar es tocar así que si lo miran desde ese punto de vista es valida o no valida si hay pausa justo debajo está validando el nivel Natalia ¿sí? si ocurre esto y esa pausa toca el nivel se lo está validando si bajas a 15 minutos ¿qué está ocurriendo ahí? está ocurriendo estaría ocurriendo esto mismo entrarías aquí en la venta ¿no? el rompimiento de la pausa y si y si lo hace con una con una vela mucho mejor o hasta una límite por acá después de la vela así es que me parece que se puede simplificar que es necesario simplificar porque es mucha entonces esto sería lo mismo así que quedaría validación nivel valida no valida si de simple los muchachos que están en las micros también tenemos que llegar a un a un punto de simplicidad yo creo que ellos han alcanzado algo porque porque los bastes amplios parte de que yo les explique a ellos que no nos daría el tiempo pero realmente son más efectivos mientras más simple más efectivos se van a dar cuenta se van a dar cuenta Ricardo mi imagen número uno de velas el rango 2 sería el ejemplo de la pausa correcto acá rompe pausa mira esta sería una primera compra y luego acá en caso de validarte también otra compra pero si te refieres a eso sí te refieres a eso rompimiento acá pausa al primer movimiento bueno pero ahí hay un ejemplo aparte estamos viendo una pausa estamos viendo un rango que sería un rango de 15 minutos acá donde está el círculo acá pausa este consolidación esta pausa y es de como habíamos hablado los muchachos de las consolidaciones probablemente el 80% 90% de las consolidaciones están en 15 minutos 5 minutos y la vamos a hacer ahí Ricardo te refieres a esa si te refieres a esa es una pausa consolidación ahí donde está el círculo el rompimiento de 2 yo veo el 2 acá no sé cuál es el rango el rango 2 es este ese es el rango 2 ah aquí aquí esa pausa no eso es eso es un rompimiento en 15 minutos lo ves ahí rompe y apoya y se va no es una vela de pausa es una vela así una vela así que apoyen el nivel que rompe o sea que es eso eso que es es un bastón que rompe se va eso no es una vela de pausa la vela de pausa es interna y si sobrepasa arriba que sea 1 o 2 pips muy poco ¿no? algo para una hora yo te diría que no más de 3 a 5 pips en una hora no es entrada ahora pueden poner ahí si hay un gatillo Ricardo la siguiente vela es un gatillo pero no siempre vas a tener en una hora un gatillo después míralo ahí el gatillo ¿sí? está ahí la mejor vela gatillo que existe pueden poner pueden poner entrada en observación entrar ponerlo aquí hay gatillo pero el movimiento es de 15 minutos o de 5 minutos de lo que tú quieras pero es de una temporalidad menor está claro el resto porque esto ocurre ¿no? es una posibilidad bueno los muchachos de los rangos ya si estamos listos así es que a trabajar ¿ok? están más que ubicados ya tendencias ¿están bien? ¿alguna duda? tenemos que simular por eso los los en el grupo de línea de tendencia no hay prácticamente dudas porque simulamos bien tenemos que simular yo creo que los de rango están bastante bien pero vamos con con los muchachos de las micros ¿están todos? Pedro Carlos Dani Raúl y Patricio hay que hacer una columna una columna madre y dividirla en tres para poner un uno un uno un uno y al final sumar ganadora perdedora y no hay entrada si si ya se si colocas puedes elegir pero hay que tenerlo visible todo y al final tener los tres porcentajes o sea yo no quiero tener que maniobrar la tabla para buscar cada porcentaje o ni yo ni todo el que la vamos a utilizar ¿no? ¿si? pero que queden visible acá porque eso es lo que nos interesa el fin de todo esto es lo que va a ir aquí abajo todos estos porcentajes ¿si? ¿me explico? tiene que estar aquí abajo visible o al menos que quieran hacer un resumen ahí abajo pero tiene que estar visible o al menos que quieran hacer un resumen son dos opciones ¿ok? pueden hacer una una hoja resumen y para todos los grupos presten atención tienen que hacer un consolidado ven aquí abajo acá abajo donde están las pestañas ¿verdad? bueno aquí tienen que tener y si quieren utilicen el google drive que con un archivo trabajan todos ¿ok? con un archivo trabajan todos vamos a vamos a ser eficiente ¿verdad? que la tecnología hay que aprovecharla y el archivo está en las nubes y no se va a perder nunca pues no creo que google vaya a quebrar ¿verdad? no creo que vaya la quiebra google en muchas décadas así que métanlo en el en el drive el que tenga drive si no yo lo puedo poner como quieran pero hay que tener una pestaña aquí un tab de consolidado y luego una pestaña que diga Raúl y otra o no Raúl no que diga euro y otra que diga libra y otra que diga australiano y otra que diga euro yen y luego aquí el consolidado que tenga todo o sea cada uno trabaja su par y luego el que se va a encargar lo funde todo acá en el consolidado y háganlo en el drive que es mucho más efectivo cada uno va trabajando en el mismo documento trabajan los cinco al mismo tiempo y esto se autograba cada segundo y está en las nubes para el resto de los grupos todo el que tiene gmail tiene un drive es gratuito ok entonces eso sí eso sí quiero que para que quede más eficiente cada uno hace su trabajo aquí en una pestaña y luego el que se va a encargar simplemente tiene que copiar copiar todo y hacer un sexto una sexta que sería la primera aquí delante que sea el consolidado así que si quieren lo hacemos aquí en mi drive no hay ningún problema y yo nada más tengo que enviarle el link y nada más tienen que ir trabajando ahí o no sé o si quieren háganlo todos ustedes como quieran le estoy dando alternativas y al final lo subimos acá pero el documento lo tiene una sola persona ahí está ven el link ahí lo tiene una sola persona y este link se comparte privado con cada uno de los del grupo y solamente el que tiene ese link puede modificar el documento no está abierto para todo el mundo ¿sí? y pueden trabajar los cinco al mismo tiempo cada uno en su pestaña y el documento trabaja sin problemas cada uno puede estar al mismo tiempo trabajando y el documento se va actualizando los totales deberían estar arriba para que a simple vista se vean y no tener que ir hasta abajo al final de la hoja claro porque van a haber mil eventos correcto genial Ricardo esto es lo bueno de los trabajos en equipo ¿no? es que quedan espectaculares bueno vamos a ver ¿quién me acompaña de ustedes para que vaya llenando la tabla? Patricio alguien que no tenga eco bueno Patricio dijo primero te voy a poner Patricio pero si tienes eco te sacamos Carlos me pregunta ¿y hasta dónde está la tabla o el link? no no todavía no está yo di la idea Carlos o sea si lo van a hacer me escriben organizamos si quieren que lo ponga yo si lo van a poner ustedes al final yo se los voy a poner todo en mi drive para cuando todo el mundo quiera cuando estén todos los backtests ¿ok? hay un backtest que hizo hay un backtest que hizo José María sobre los movimientos del euro dólar y él determinó que los jueves miren lo que determinó José María que los jueves el 45% de las veces el mayor movimiento de la semana está los jueves pero eso fue desde 2008 hasta 2013 así es y que un tercio de las veces el mayor movimiento coincide con Londres y Nueva York cuando se solapa Londres y Nueva York ¿alguna otra probabilidad? esto es en euro dólar esto son informaciones que hay que tenerla no las otras dispersas Roberto esto es como lo más interesante ¿verdad? esto es un buen dato ¿ok? habría que evaluar ¿no? las condiciones que el uso bueno Patricio ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿estás listo? ¿me escuchan? ¿me escuchan? no ¿tienes eco? no ¿tienes eco? ¿tienes eco? hubo el mismo problema del otro día ¿y tengo conectado? ¿tienes eco? ¿tienes eco? ¿tienes eco? bueno no hay problema un abrazo para no perder para no perder tiempo Patricio ¿tienes eco? para no perder tiempo ¿tienes eco? aprovechamos más ¿tienes eco? ¿tienes eco? ¿tienes eco? ¿tienes eco? ¿escuchan a Pedro? no, yo escucho a H ¿sí? yo te escucho ¿escuchan a Pedro? ¿tiene eco? ¿sí? ¿se escucha bien Pedro? dale vale ¿estás nominado? gracias tú llevas la tabla llevas la tabla ¿sí? y vamos vamos pasando a ver que que vamos viendo ¿sí? vamos a tener un un punto de referencia bien voy a hacer este rango lo que veo más 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 cerca clic por acá me da estos dos movimientos que da rango bien jh una pregunta ¿aquí en este punto no tendríamos ya una rotura de micro? por acá ahí pero la micro ¿puedo coger? es esta la micro correcto bien aquí la habría roto sí sí vale vale correcto sí ¿qué quieres que haga? tú vas a llenar la tabla tú me vas a ir diciendo columna por columna ¿sí? vale rompe acá la micro a ver un segundito permíteme que la abra viene una blanca un segundito un segundito abre la tabla la última la más reciente y vamos llenando vamos a hacer el mismo ejercicio con un par de casos para que vale correcto a ver un segundito se aprecie ¿no? vale ya lo tenemos venga bien bien aquí ¿vt h? sí te escucho aquí ya tendríamos que apuntar ya una ruptura de micro ¿no? sí es la primera que tenemos o sea lo que tenemos aquí es un movimiento un movimiento un movimiento acá se crea ¿qué se crea aquí? se crea una ruptura se crea una ruptura pudiéramos decir que aquí rompe micro y que crea un rango interno lo ves ahí crea un rango interno correcto se puede apreciar ahí y ya dijimos qué pasa con los rangos internos si lo consideraban o no lo que quisieran hacer estos rangos pequeños no los tenemos en cuenta ¿no? lo puedes ver en la micro lo puedes ver horizontal lo puedes ver horizontal que es lo que ocurre hasta hasta este punto aquí aquí hay mucho ruido o sea como que no valida bien porque fíjate que está el hueco y es domingo o sea que no no esperas te puede dar ok les puede dar buenos movimientos de hecho hay muy buenos movimientos los domingos pero no tienes que esperar que va a ser muy muy pulcro ¿verdad? la estructura porque ahí vas a liquidez y esto que está en este círculo de domingo produce ruido es típico vas a encontrar ruido un domingo de que el nivel no te lo está dando manejando bastante bien aún así el flip donde se establece este rango interno aquí fíjate como aquí vuelve y hace una una entrada de viernes que probablemente no te la ibas a fumar cerrando ahí y tú comprando acá ¿sí? pero después fíjate como rompe y para los muchachos de los bastones que tienen muchas dudas vamos a ver cómo yo puedo comprar el bastón siempre y cuando hay un flip y eso ustedes lo saben si no yo tengo que esperar que el bastón rompa y me marque mi nivel de compra ¿ok? es la única excepción donde yo veo validación y gatillo antes de que el bastón realmente ocurra porque hasta ahí no hay bastón pero ahí yo no estoy esperando el bastón yo estoy anticipando el bastón ¿con qué? con un flip o sea con un nivel con una validación con un gatillo con una expansión y una contracción que es la primera parte del bastón en sí o sea yo lo estoy anticipando pero con con una alta probabilidad ¿no? ¿se entendió? los muchachos de los bastones esto les sirve ¿ok? porque básicamente todas las dudas que tienen son esas es si el bastón ocurre o no ocurrió ¿ok? sí yo puedo anticiparlo así así con esto con mi plan operativo ¿ok? y siempre y cuando correcto esto tenga por lo menos el tercio y podemos ponerlo acá vamos a bajar con ellos borrar claro 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 Ah, es que es 3 Ese sería 0 Y no es como... ¿Cómo marca el FIBO acá? Por efecto, vamos a poner el efecto Vamos a... A traerlo desde ahí Cambiamos y ya está Es 33, ok Hay 3.3 Ok 6.6 Ahora sí Ahí está No fue 1 70 Ok, ahí estamos No, pero es que me hace Ah, es que lo cambié Ya, ya Yo me dio tarado Yo creo que tienes que cambiar 1 a 1 ¿JH? Sí, pero... Es 1 a 1 Sí, ya 66 Correcto Aquí abajo, texto Texto 66 Sí, texto ¿Qué puede ser? Texto puede ser así Y aquí 66.67 Ahora sí Es una bestia Ahora sí Correcto Ahí está Bien Entonces 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 me dirían Ah, es JH Mira, es que Bueno, me dirían Mira, Otachi Es que faltó Faltaron Dos tips ¿Qué ustedes me dirían? Que lo damos por bueno ¿Qué piensa? Que vale Sí A ver Vamos a mover esto Vamos a mover el movimiento Miren este movimiento Este movimiento ¿Verdad? Vamos a ponerle Otro tercio más Ahora sí Bien Miren este movimiento ¿Cuánto penetra? Es un falso rompimiento ¿Verdad? Cuando tengo un falso rompimiento Natalia Los muchachos de los rangos No, no llega Está el falso rompimiento Ahora miren el tercio Aquí abajo Todo esto está Muy también Matemáticamente Integrado Todo lo que es Proyecciones Expansiones Retrocesos Todo La matemática Fibonacci El tema Fibonacci Está Está también En la En la Contemplado En las planificaciones Del mercado ¿Ok? Están ahí Y yo les voy a mostrar Muchísimas cosas Que Que Uno las ve Y flipea Pero está ahí ¿No? Con mucha precisión Lo que no No nos vamos a poner A Perder tiempo En eso Si un día Lo vamos a ver ¿Ok? Esto Recuerden que hablábamos De la distancia X De un movimiento Y de como Las próximas distancias Habían Múltiplos de X ¿Si? De como Había una Una distancia base Y recuerdo una vez Que Roberto me decía Bueno ¿Para qué me sirve Si va siempre a cambiar? Y ahí hablábamos De las estructuras Horizontal Dinámica ¿Cómo esto Influenciaba? Bueno Yo creo que ahí Lo marqué Para que lo vieran Pero lo que vamos a ver Es Realmente Hasta qué punto Yo considero Un nuevo movimiento ¿Si? Ahora Ese nuevo movimiento Miren todo lo que toma O sea No es esto ¿Verdad? Si yo hago así Y muevo esto Acá ¿Lo ven ahí? Miren este movimiento Este El B ¿Si? ¿Lo ven? ¿Cómo viene ahí? Zona de retroceso Van a ver como Los tercios Son La zona más probable De los retrocesos Acá Y como esto Coincide Con otros niveles O sea Todo Matemáticamente ¿Verdad? Con un Una idea ¿No? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Verdad? Entonces El tema es Recuerden que hablamos Al inicio Del tercio Y eso Y les dije Que lo tengan En la mente Bueno Para los que hacen Rango Mientras O sea Cuando esto me llega Y me toca Y me valida Ya está A una distancia Prudente Ahora si llega De esta manera Sigue siendo Una expansión ¿Verdad? Correcto Que los mechazos Vas a ver Que los mechazos Te andan por ahí Como que Tumbándole el polvo Al tercio Lo cruzan Y no Y llega Y no Pero nunca Como que el precio Crea estructura Más allá Del tercio Esa es La observación Y Cuando tomen El fibo Jueguen con él Miren Jueguen con él ¿Sí? Y van a ver Que cada movimiento Está ahí ¿Verdad? Está ahí Miren Miren como el tercio Miren este flip Por ejemplo ¿Lo ven? ¿Lo ven? En ese tercio Todavía no había Ocurrido O sea A ver Esto no había Ocurrido Y ya hay una Proyección Porque hay una Proyección Hasta donde Iba a llegar ¿Se dan cuenta? Antes Antes El flip Ya ahí estaba ¿Lo ven? El flip Ahí estaba Rompe fuerte Valida Y se va Ya esta proyección Aquí al movimiento Ya estaba ahí ¿Mmm? Ya estaba ahí Para Ya ustedes Entienden el precio ¿Verdad? Pero estas cosas Ustedes ven de otra Perspectiva Que como yo digo Los toros están en Madrid Y los osos En el polo O sea que aquí no hay ningún Pero es otra Perspectiva Pues si Yo pensaba Hablar también Ya que está La duda ¿Ven? Entonces Tercios El movimiento Con la pausa En el tercio Que todavía No ocurre ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo ven? Y van a ver Van a ver Que los movimientos Que los movimientos Están Muy Muy Vinculados ¿No? Al 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 tema De No sé Por qué También con el 50 Pero De otra Manera Así que acá Vemos Vemos que Los que están Con los rangos Dinámicos Por ejemplo Esto acá Recién Quiere llegar Al tercio Pero Después de toda Una pausa Después de todo Un rango Ahí Dentro de un rango Después de ¿Sí? Bueno Vamos a avanzar Vamos a tratar De hacer Algo por acá Bien ¿Qué podemos decir? Bueno J.H. Esto yo lo veo Como pausa dinámica Y el romper A ver Presten atención Los de la micro Porque la teoría es una cosa Y la práctica es otra El romper El romper Esta pausa dinámica ¿Qué probabilidades Yo tengo De que Ese flip Y este flip Se respeten? Mi fiabilidad De flip horizontal ¿Qué tan buena es? No es No es igual No es tan buena Eso estamos claros ¿Verdad? Poco fiable ¿Ok? Entonces Hacer el backtest De la micro Siempre tenemos que buscar Una utilidad práctica Porque para eso Es que lo quiero ¿Para qué yo quiero? Es para operar Si hay estadísticas Que me interesan Saber del precio Es muy interesante Pero yo quiero operar Yo quiero determinar Unos comportamientos Altamente probables Y definir un plan operativo Y un manejo Entonces El rompimiento De una pausa Dinámica Que ya está En las consolidaciones Yo creo que ustedes No deberían de trabajarlo ¿Ok? Recuerden que Nosotros nos basamos En horizontal Se sale Claro Se sale No, y la horizontal La van a trabajar Las consolidaciones también ¿Qué es lo que pasa? Se cambia una tendencia De mil maneras ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué hablamos con las micro? Dijimos Bueno Esto es un rompimiento De micro Que no es más Que una tendencia Le llamamos micro Porque es Estamos viendo La temporalidad de arriba Ahora Yo tengo que vender acá ¿Sí o no? ¿Sí? Yo tengo que vender acá Ahora Si tengo un flip acá Esa era una de las primeras Grandes dudas Que ustedes tenían Yo puedo vender acá ¿Sí? Sí Yo puedo vender acá ¿Por qué? O sea que no siempre Yo tengo que esperar Que la tendencia cambie Sí Correcto O sea Yo no siempre Tengo que esperar Que la tendencia Cambie Teóricamente Con la ley de Dow Y recuerden que hablábamos Mucho de la teoría Sí, sí Pep Con gatillo Y todos los demás Pero estoy simplemente En esquemático Yo no tengo que esperar El tema Como ¿Verdad? En el Todo el planteamiento Que hay en el curso básico En el curso avanzado Porque esto es bueno Tenerlo como Conceptualmente Ahora la práctica Hay otras cosas Que ocurren Son un poquito Más complejas Que yo tengo que Afinar el ojo Adaptarme Y es donde entran Los ángulos Y es donde yo veo Que una pausa Llegando a un nivel Que rompe Y que vuelve Y valida Tiene otra Connotación De que la tendencia No ha terminado Porque realmente Realmente Aquí no hay Ningún alto y bajo Esto es una pausa Romper una pausa Inclusive puede hacer esto Romper y volver Y continuar ¿Sí? Es porque me valida Aquí Un nivel Que yo tengo Es lo mismo Que vemos horizontalmente Cuando vemos Una tendencia Y se acerca Una resistencia Y decimos Bueno Yo voy a vender Acá La tendencia No ha roto Pero yo voy a vender Acá Porque está Validando Un nivel Aquí es lo mismo Lo único que Es Rompe la pausa Que me da más La tendencia Me da Más probabilidad Y viene Y valida Pero en definitiva ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es lo mismo ¿Sí? La Barda La pausa dinámica Lo más obvio Es eso Ahora ¿Eso es el 100% De las veces? ¿O lo más obvio? ¿O el 50% más 1? Tú no tienes que esperar Que va siempre a romper En lo más obvio Que va a continuar Con lo más obvio Perdón Sí, tú tienes que Esa es tu expectativa Pero no es que siempre Va a ser así ¿No? Ya desde que tú ves esto Pues obviamente Y aún veas eso Tú piensas en que Esto todavía puede romper Y seguir Como ha ocurrido Como ocurrió En Eurodólar Todas las últimas semanas Que venía Rompiendo dinámica Y se iba Rompía dinámica Y se iba ¿Ok? Entonces Para los muchachos De las micro No vamos No vamos A trabajar Porque esto lo están haciendo Los muchachos De las consolidaciones No vamos a trabajar Rompimiento O sea Vamos a trabajar Rompimiento De esta manera Y van a ver Que ahora Tiene mucho más sentido Toda esta confusión Que Dani planteaba De si rompe Y de si vuelve Y no rompe Y de si Y ya rompió Y ya volvió Todo eso queda cancelado Cuando tomamos en consideración Este tipo de cosas No quiere decir Que no vaya a ocurrir Pero no O sea Todos esos movimientos A mí no me interesan A mí lo que me interesa Es que si había Un nivel horizontal Y rompió Y puso un gatillo Y falló Eso si me interesa Ahora si rompe Y vuelve Y rompe Y esto Y esto Mientras no me da gatillo Mientras no me da validación Y gatillo A mí no me interesa El movimiento ¿Si? Es como lo que están viendo La pausa de una vela ¿No? Si yo veo dos velas Tres velas Si esta nos rompe No me importa lo demás Lo que me importa ver Es eso Para ese comportamiento exacto Van a ver Que lo que no estamos viendo acá Con la micro Lo vamos a ver En otro comportamiento Los muchachos de la micro ¿Están ahí? ¿Me siguen? Si, si, si Están ahí ¿JH? Si, si Si estoy tomando el mate Ya va Bueno Creo que Quedó claro ¿No? Entonces Un rompimiento como este ¿Si? 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 Es un rompimiento del trabajo de ustedes ¿Lo ven? Lo ven ahí Una validación Flip Rompimiento Que no es más que No es más que La tendencia que viene abajo Que en este caso Lo que rompe es un rango No cambia la tendencia En realidad No cambia Cambiaría acá Pero yo no voy a esperar Que rompa aquí para vender O para entrar Si, pudiera agregar O cualquier cosa Hay un flip acá Validación de nivel arriba Suponiendo que esté validando Un nivel Probablemente si Rompe Apoya Continúa Apoya Se va Esto es lo que ustedes quieren ¿Si? Si está saliendo de acá De mínimos ambiguo Y de una pausa dinámica Es para los muchachos De la consolidación ¿Si? Que se la sacamos A lo de los rango también Porque no vamos a hacer duplicidad ¿Si? A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué tenemos acá? Valida un nivel ¿Verdad? ¿Qué hay aquí? Valida el nivel arriba Pero no No con el esquema De la micro ¿Verdad? Pudiéramos vender acá Un poco dual ¿No? No vuelve O sea que si lo veo Como quiera que lo veo Tengo rompimiento ¿Verdad? ¿Si? ¿Cierto? Jotacha ¿Me permites una pregunta? Un segundo Sí Sí Ah vale ¿Me pasas el lápiz? Un segundo Sí Entra Entra Ahí está No lo cojo Entra 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 Es que no tengo la ventanita Del lápiz Sí Tienes que tenerla Ah Espera Espera Mira a ver ahora Entra Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí Dale Vale ahora sí Ahora sí A veces con las micros Me lío un poco Es decir Lo que tenemos de la micro Es Está Entre El bajo Entre dos máximos ¿Correcto? ¿Es así? Sí Adelante Sí Sí Comentaste tú la definición Sería La micro está en el bajos De los dos puntos más altos ¿Es así? Sí Sí Bien Entonces por ejemplo En este caso Tenemos un punto alto Otro punto más alto El bajo sería aquí Pero claro Aquí que sería La de 15 No la de la hora La de la hora estaría aquí Ajá Es decir En una hora Nuestro punto sería este El B Correcto Entonces sería No el más El más bajo Del punto Del último Del segundo punto Más alto En este caso No No Mira que es lo que pasa Es que la teoría es una cosa Y la práctica es otra Efectivamente Es que en el dibujo se ve muy claro Tú tienes un movimiento acá Un movimiento acá Y un movimiento acá Te pudiera decir Que la mayor parte del tiempo Los movimientos no son teóricos ¿Sí? Entonces a medida que los movimientos Son menos teóricos Tú vas a exigirte a ti mismo Más para operar ¿Me explico? Si un movimiento no está Si una estructura Cualquiera que sea Ya que te forme Los dos, tres movimientos Y te forman tu estructura O el movimiento en sí solo Si no es cien por ciento ¿Viste cuando yo hice Hacía la pregunta Este rango ¿Es un rango dinámico? ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta Lo rápido que cuando era dinámico Todo el mundo decía dinámico? Pero desde que te Desde que te entra La más mínima duda Es porque no es Es porque no está Hay que medir Hay que no sé qué Hay que ¿Ves la diferencia? Es eso Entonces cuando yo vi esto Que dije bueno Esto es una hora Este movimiento es fuerte Este no es tan fuerte O sea me da dualidad Es lo que te va a presentar El mercado la mayoría de las veces Yo puedo ver Que puede ocurrir Con ese nivel ¿Por qué? Porque muchas veces El precio va A romper aquí Y se va a ir No va a venir A tu nivel teórico O cuando venga A tu nivel teórico Ya se ha extendido Demasiado Y hay que convivir Con esa Con esa suciesa De las estructuras Del precio Y esas ambigüedades Y dualidades Y tener Tipo Holmes ¿No? Con una lupa Enorme Buscando Lo mejor De lo mejor Vale Es decir que yo entonces Obviamente que para el back El movimiento Si te vas a ir al movimiento Si me voy a ir al movimiento Más evidente Cuando hay esta ambigüedad Como es este el caso Claro Claro De momento Siempre ampliar Y ver como te queda En perspectiva Siempre ampliar Porque te va a dar Los movimientos Los movimientos Para tu comparar Que ahí es donde viene El tema Es un tema De relatividad Acá Comparar Con lo que tienes Y ubicarte Y decir Bueno Ese movimiento Como tu dijiste Realmente es de una obra No En teoría no Pero en la práctica Ahí fue donde rompió Apoyó Y se movió 500 pips Entonces ¿Qué tu quieres? ¿Hacer dinero? ¿O esperar que la teoría funcione? ¿Me explico el dilema? Cojo el más evidente Que es donde me va a ir No es rotudo Al inicio Que estaban Ofuscados un poco Con el tema de Bueno La teoría dice Claro La teoría es una cosa Pero De la nada De la nada Te sale un nuevo movimiento Con una consolidación Una pausa Y te marca un punto Para vender Y te sigue marcando Expansión, contracción Expansión, contracción Y si tu te quedas esperando Que en teoría Esto rompa el mínimo Ya cuando viene a romper Va a subir 1000 pips ¿Si? ¿Me entienden? La forma de pensar ¿Por qué? ¿Puedes ampliar este punto de aquí? Si, vamos a ampliar Bueno Vamos a continuar Pedro Porque nos queda Ya poco tiempo A ver si Ve diciéndome la tabla Ah, vale Y vamos Porque ya Si nos Venga Pues tenemos La micro 1 Fecha Fecha Si, continúa Vale La micro la tendríamos Por aquí Dime las columnas ¿Qué sigue? A ver Tenemos fecha ¿Hora? Si Continúa Fecha Ahora Condición de mercado Tipo de Mi Condición de mercado Cogemos una concreta No, una por una Condición de mercado Condición de mercado Tenemos Un rango dinámico bajista Ok Rango dinámico bajista Si La micro la rompió en una pausa Pero se ha quedado por acá Correcto Porque había otro interno aquí Si Ya decíamos que había Un interno acá Cuando rompió aquí Y rompió acá Y rompió acá Lo podíamos ver horizontal Dijimos que lo podíamos ver horizontal Y dinámico ¿No? O sea, podíamos ver Este que se formaba aquí Y también Este que se formaba acá Y son todos Rompiendo micro Son todos rangos ¿No? ¿Si o no? Si Si, si Este es un movimiento de dos Cae Uno de dos Cae Rompe Rompe ¿Eh? O sea, me da este Y luego me da Este Los muchachos de los rangos ¿Lo ven? Si Este lo descartarían ustedes No sé No sé si van a tomar esa decisión ¿Ok? Muchas veces rompe el rango interno Y No hay más entrada Bien Sigue las columnas Pedro Si Después de condición de mercado Tenemos que coger Condición de Condición de mercado ¿Vale? Sería Dinámico bajista Y Podemicro Refiriéndose a Qué micro Previamente a la rotura Qué Condición tenía En este caso sería Una pausa ¿No? Le podremos llamar Una pausa bajista Pausa bajista No, no Eso hay que eliminarlo No, bueno ¿En qué punto? No Perdón Aquí, en este punto Esa es la condición Previamente a la rotura Ah, bueno ¿Estamos arriba o aquí? ¿Cuáles son las opciones? Rompí a principio Arriba ¿Cuáles son las opciones? Las opciones Arriba ya nos ha roto Micro ¿Correcto? Con lo cual Tenemos que esperar Una variación ¿Cuáles son las opciones De esa columna? Las opciones En cuanto Es decir Después de condición De mercado ¿Tipo de micro? Sí ¿Vale? Si previamente Ha hecho presiones Antes de romper Y una vez roto ¿Qué tipo de rompimiento Tenemos? Ok No, las voy a ir poniendo acá Tienes razón Porque es Vamos muy, muy lentos así No, si la pongo en pantalla No, no, no No puedo Demasiado A ver, a ver si se puede Es mucho Pero ya, yo lo tengo acá No voy a continuar acá Porque es más rápido Bueno, tú me vas preguntando ¿Tú rellenas? Sí, sí Porque es más rápido Además tiene un Metargo ahí en el Bien, entonces está Condición de mercado Tipo de micro Ya vimos condición de mercado Tipo de micro Es retroceso Pausa Pausa El cita pasa Pero ¿Cómo tipo de micro? No recuerdo ¿Qué es el tipo de micro? Tipo de micro Nosotros nos referimos Previamente Antes de la rotura Este de acá ¿Cómo se ha creado? ¿Cómo se creó ese micro? No Bueno, si estamos En esta de arriba Aquí sería A ver, ¿puedes ampliarlo? Tendríamos las opciones De retroceso Pausa Pausa al cita y pausa al cita Retroceso O pausa No, no No le veo utilidad A esa columna En ese caso Sería un retroceso Dice Dale No, se refiere JH Dice En este punto Donde tendríamos Teóricamente la micro Es decir ¿Cómo se creó Esa micro En principio? ¿Es el mínimo ¿Cómo se creó? Si se creó De las cuatro opciones Que te da Si es un retroceso Una pausa ¿Cómo se creó ese mínimo? Vamos ¿Cómo se creó el mínimo? Ya está Esto sí es importante ¿No? ¿Sí? Y bueno Para lo que vamos a hacer No Porque si Por ejemplo Acá Cuando teníamos Esta micro Que si te fijas Hay mínimos ambivos Entonces lo que se crea Es una pausa Bajista Esto no va Para el backpand Bajista Correcto A eso se refiere Porque esto está En las consolidaciones Esto está En las consolidaciones El grupo ¿Me sigue? Lo ponemos Raúl, Patricio y Carlos Y Dani ¿Me siguen? No tiene sentido Esa columna ya Con lo que hablamos Hoy Si viene A ver Si viene Si la micro Lo que está rompiendo Es Una Pausa Es una consolidación Porque eso lo van a ver Los de una vela Si es una pausa alcista O pausa bajista Es una consolidación dinámica Solamente van a trabajar Retrocesos Entonces queda Anulada Es decir Anulamos la casilla Tipo de micro Tipo de micro Queda anulada Porque es un solo Es retroceso El resto sigue ¿No? Entonces seguimos Con presiones 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 Ninguna Rompe Y no hay ninguna presión Rompe directo Rompe directo O sea que Cero presiones Luego sigue La casilla De falsos rompimientos Ninguno No hay falsos rompimientos No se ha producido Ninguno Correcto Luego sigue Rompimiento Ahora tendríamos que ver Pausa No llega Ruido Retroceso Pausa No llega Ruido Aquí hay pausa Si vamos a tomar El El que es Habría que poner Si valida Nivel Aquí arriba ¿El micro? Esto no está Si valida Algún nivel Esta casilla No la tenemos No Esta casilla No la tenemos ¿Quieres que sustituyamos Tipo de micro Por Tipo de Si valida O no valida En algún nivel Puede ser Dani me dice En esa pausa bajita Que hemos comentado Si el precio Rompe hacia abajo No deberíamos Que sea el nivel Horizontal En el que Tenga pausa La micro Acá Dani Tu lo puedes Seguir Si Pero no le vas A dar La misma relevancia Porque te estás Te estás dando cuenta ¿No? De De que realmente Esto Si te fijas Aquí Te das cuenta Que hay una más pequeña Aquí ¿Verdad? Está en Cinco minutos Si Y esos niveles Horizontales Si le ves Le ves Mira acá ¿Lo ves? 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 ¿Te das cuenta? Sería ya de cinco minutos Quince minutos Tache Por ejemplo Pero en tu movimiento Completo Esta validación De una hora Hubo una presión ¿En este micro? Sí ¿Soy yo? Sí Dime Dime Pedro Sí Mira ¿Vuelves a marcar un momentito En la pausa Que has marcado antes Aquí abajo? ¿La dinámica o la horizontal? No La horizontal Es decir La horizontal Vale Correcto Es decir La micro La tendríamos En la horizontal Superior ¿Correcto? Esta sería Nuestra micro Una hora Sin embargo En esta Nos ha validado En la micro Inferior Es decir Que hay unas Que validan En quince Y otras Que validan Una hora Sí No importa Pero Las consolidaciones Las trabaja otro grupo No te preocupes Bien Pero En este caso Yo ¿Qué trabajo? ¿Una hora? Sí Retrocesos Dime Pedro Me da igual Que valide Que sea de quince Es decir Me da igual Que valide En una micro De quince Que de una hora Cojo Donde realmente valida Que es el punto importante Ya está Para mí es es la Exacto Siempre y cuando sea horizontal Porque los movimientos A ver Esto tú estás claro Que es de una hora Y luego otro Que no sabes Si está tan claro Y otro que Definitivamente Sí o no No sé O sea No se rompan la cabeza ¿Sí? Si buscan la perspectiva Te vas a dar cuenta ¿Cierto? Porque recuerda Que lo que estamos buscando Es Teóricamente ¿No? Todos los movimientos No van a hacer un análisis Completo De todo Si van a buscar Donde rompe la micro Van a hacer esto Y tienen que ver Si hay un nivel Un flip No tienen que hacer El análisis completo Pero si ver Si hay un flip Porque te va a cambiar La dinámica Precio-tiempo La velocidad Te va a cambiar Y te va a quedar Una hora A ver Te va a quedar algo así ¿Te acuerdas lo que decíamos? La teoría Te va a quedar Un movimiento De una hora Perfecto Un movimiento Que probable Es de 30 minutos Y un movimiento Que probable Es de 15 minutos ¿Y qué vas a hacer? Te vas a ir A hacer una cumbre Con los muchachos Al Skype Y hacer Toda una investigación Científica De a qué temporalidad Pertenece No, tú quieres hacer dinero Te pones práctico Y vamos a ver Donde rompe y valida Y ya está Entonces para fines Del backtest Correcto Donde rompe y valida Ya está Captado Exactamente O sea, ponernos un poco práctico Donde rompe y valida Y ahora ya sabemos Que solo es retro Ya está Ya está Claro Ustedes van a ir Van a ir mirando Para eso es el backtest Claro, porque estaban Estaban viendo Todo esto Todo esto Y obviamente Ahora van a ver Que es mucho más enfocado Y va a ser un trabajo Muy Muy específico ¿Sí? Vale Entonces siempre Amplían Y mantienen La perspectiva ¿No? Mantienen Para ver Qué ocurre ¿No? ¿Sí? Para no Para no quedarnos En Bueno Decía Seguía con la tabla Que decía Falso rompimiento Que no hay Rompimiento Tuido No llega Pausa Retroceso Esto puede ser Pausa Nueva tendencia Sí o no Pero no sé Qué tan relevante Es nueva tendencia Sí o no Al final No sé Se refiere Si ha cambiado No creo que Porque aquí ya Aquí ya Sí Pero aquí ya Va a importar Más No No le veo No le veo Dani dice Para ver Qué micro Generan Cambio de tendencia Sí Puede ser Puede ser Un dato Interesante No 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 creo Que vaya A decirnos Algo muy Muy interesante Pero lo pueden hacer Si genera tendencia O si genera rango No me parece Que va a haber Un poco aleatorio De dónde sale Sale de un extremo Pero si sale De El tipo de micro Ya ustedes van a hacer Retrocesos solamente O sea que No creo que Ok No creo que Realmente Vale O sea que Nueva tendencia No le veo Tanta Afuera Así es Sí Aquí rompe Y entonces Empieza a bajar Aquí crea Otra micro Más pequeña De 15 minutos Más pequeña Y es como que Cuando rompe Acá de nuevo Es como que Nos fuéramos En alguna dinámica ¿Verdad? Interna En horizontal Nos ha ido A validar En la En la micro Primera Claro Claro En la micro Primera O sea que Correcto Fíjate que Todo un movimiento Acelerado Luego Sí Vuelve acá Pero Solo viene con dos Exacto Valida Y puede ser Sí Por eso te digo Puede ser Esto Expansión Contracción O sea ¿Qué te está diciendo? A ver J.H. En este caso ¿Puedes ampliar? Pues Porque hay que mantener La perspectiva General ¿Qué te está diciendo? Esto es un nuevo movimiento Sí, sí Que podemos Mira cómo viene Que tenemos un nuevo movimiento Correcto Mira dónde viene A ver Claro ¿Dónde viene? Sí Mira dónde estaba ese flip Viene a coger Dos tercios Entonces Manuel dice El fin no es determinar La fiabilidad Y determinar el riesgo Cuando se rompe la micro Como es más frecuente La ruptura Etcétera Sí Sí, Manuel Esa es la Esa es la idea Son todos rompimientos Como en los rangos También un rompimiento Pero desde Estructuras distintas Sobre todo Saber Las probabilidades Que esto va a llegar acá Que va a haber una pausa Todas esas probabilidades Las presiones Sí Por eso lo estamos afinando Manuel No te preocupes Bueno Seguimos Creo que se Se ve lo que Lo que está comenzando acá O sea Está saliendo una expansión Sí Sí Bueno Entonces yo tengo Yo tengo La idea de que Por acá hay otra micro Entonces Si Tengo que tener pendiente Mis movimientos Por acá hay otra micro Que valida aquí El punto donde Rompe Apoya Vuelve y apoya Y vuelve y se va El resto es Perdona JH En este caso Los BVL Los máximos Y operación ganadora y perdedora El resto de los criterios Muy bien Quedó bastante simple Y efectivo El backtest Así que se concentran en esto Y tienen mucho que hacer H Sí Sí Pedro En este caso Es decir Tendríamos Una y otra Tendríamos dos micros aquí Dos roturas de micro Una La de nuevo movimiento Y otra de la micro Que se genera Que sería la La expansión No La La recesión Del primer movimiento La contracción Ajá Tendría todo un movimiento acá Tendría una Tendría todo este movimiento acá Una Sí Esto es rompimiento de pausa No lo vas a contabilizar Por lo general Ocurre así Para la contracción Porque nos interesa En realidad En la práctica Colegas ¿Qué es lo que nos interesa? No es esta condición La que más me interesa A mí Yo no lo quiero ver Yo lo que no quiero ver Es Dónde se va a originar El Dónde se va a originar La próxima expansión Yo quiero operar La contracción Bueno Sí A veces Si la condición De mercado Es amplia Como esta Que es una Una dinámica Sí 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 Perfecto Sí Sí Claro que sí Pero yo no quiero ver O sea objetivamente Yo no quiero ver Es la nueva expansión Que es donde yo tengo Una relación Beneficio Rebo interesante En un rango dinámico Yo lo que puedo tener Es expansión hacia arriba Expansión hacia abajo Expansión No 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 lo veo Tanto como expansión Contración porque Es una tendencia Cuando es una tendencia Lenta Sí Teóricamente es una tendencia Lenta Pero es un rango dinámico En la práctica Se dan cuenta O sea que Tenemos la teoría Pero es la práctica Lo que nos da dinero Entonces yo Sí Hay una teoría Que está ahí Pero Está la práctica Entonces sí Bueno Yo tengo Valida un nivel Rompe fuerte Vuelve Apoya Y se va Reentrada Esto sí Esto sí es una columna Que necesitan Reentradas Es una columna numérica Una Dos Tres ¿Cuántas reentradas hay? Sí ¿Cuántas reentradas hay? O test Puedes borrar un momentito Edernati Sí Dani Pero tú Cuando hablamos de operativa Tú no vas a contabilizar Rompimiento de pausas ¿Sí? Perdón Perdón Sí 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 Es correcto Dani Porque todo lo que tú ves en un movimiento son pausas De Perdón De De Consolidaciones Tienen que ser retrocesos Así es Que van a ser por lo general Una especie como de De bastones Y no bastones ¿No? Que por ejemplo Esto es un retroceso ¿Sí? Y ahí valida En las contracciones se ve mejor así Este retroceso Se ve mejor Se ve mejor Claro Las consolidaciones Perdón Consolidaciones son las que no bastan O las pausas de una vela Así es Entonces a veces hay que darle al precio A que te dé información ¿Sí? Lo que sí tú sabes es que después que ves este movimiento Entonces a ver Porque a medida que vayan pasando el gráfico Ya tú sabes que cuando se rompa la pausa Aquí hay pausa y aquí hay pausa Cuando vayas rompiendo pausa O sea ya estás en modo contracción Ya llegaste al primer tercio ¿Sí? Ya estás Y por ejemplo acá pudo haber hecho esto ¿Sí? Y romper Y si por ahí te valida y te da Viene la próxima expansión ¿Sí o no? Y te quedaría algo como Como expansión Contracción Y expansión Te puede llegar ahí Y si te llega arriba Ya es para el backtest de los rangos Bien Y ahí genera Genera todo el movimiento nuevo Todo el movimiento nuevo Cotache Última pregunta Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está tu retroceso? Acá Y ahí Vamos a ver Ahí está Se nota ¿Verdad? ¿Cuántas presiones hay? Una P Apoya Sube ¿Sí? ¿Cotache? El grupo Me sigue Este es el trabajo de ustedes No, no te oigo Este es el ¿Cotache? No, no No oyes Pedro Te voy a sacar el micrófono Para que A ver si puedes oír Bueno Este es el trabajo de ustedes Ahí se creó Un nuevo movimiento Hasta acá Con el Todo lo que venía anterior Que no llega Llega No llega Al tercio Ahí se crea Nuevo movimiento A ver Qué tanto puede durar Ese nuevo movimiento ¿Sí? Acá ¿Cómo se ve? Está rompiendo por ahí ¿Sí? ¿Sí? Todo esto es data de De domingo ¿No? ¿Dónde estaba el nivel? Por acá estaba el nivel A ver ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre acá? Todo esto es Todo esto es Viernes en la tarde ¿Sí? Todo esto acá Es Asia ¿No? Viene acá Al inicio de Londres Creo que se puede ver Ah no Por acá está Inicio de Londres Acá Y sale Londres Viene Justo con el nivel Llega Realmente En 15 minutos Había una Una entrada Pero en una hora Llega Que se puede haber tomado Y simplemente manejarlo Con esta pausa ¿Sí? Ahora El tema está Cuando Pedro En la En esa micro anterior Cuando decíamos Bueno Este movimiento Es de una hora Este movimiento ¿De qué es? ¿Realmente rompe mi micro? Vamos a verlo Con Con sentido común ¿No? Que quede Completamente objetivo ¿Sí? Yo tengo un rompimiento De micro Que viene ruido Viene ruido Y esto sale Y esto que ocurre acá No valida ningún nivel Hay un toque al nivel Pero no hay ningún Esquema de validación ¿No? ¿Cierto? Ahora Ese movimiento Ese movimiento Es único ¿No? Y el falso rompimiento De viernes Es un movimiento Dentro de una dinámica De un nivel Se aprecia Lo pueden apreciar No es lo mismo Que esto 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 Llegando a un extremo Que esto Que recién comienza Y que viene con un ruido A romper aquí Que se No se pudo haber visto De esta manera Y operarse No hay ningún problema Pero se dan cuenta De la diferencia Para todos Pero en especial Los del grupo También Pero para todos ¿No? ¿Sí? O sea Este Este es el El Esa Eso Ese cambio Rápido Y constante ¿No? De yo adaptarme Lo visualizan ¿Cómo está Este rompimiento? A ver Miren este movimiento Es considerable Es considerable ¿Cómo está El retroceso? Pudiera pensar Aquí en En pausa dinámica Esos rangitos Dinámicos Que el grupo De rangos Lo vería Para Pausas de una hora O rangos De 15 minutos Ahora Esta condición Me marca 1 2 3 Miren la diferencia Esta condición Me marca 1 2 3 Perfecto ¿Sí? Hasta ahí está bien Yo puedo intentar La venta aquí El 4 Sí Ahora Si yo veo esto Lo ven en el tercio ¿No? Trabajando el tercio Pero presionando el tercio fuerte Yo debería ya de pensar En que esto es más Expansión Contracción Expansión ¿Sí? Lo ven Los muchachos de los rangos Lo ven Si eso queda aquí abajo En el tercio Ustedes visualmente Van a ver Muy rápido Un rango Muy rápido Cuando llega el tercio No lo ven tan rápido ¿Se dan cuenta ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es completamente distinto Me explico Me captan la idea ¿Sí? Si esto llega por acá Por acá Vuelve y penetra acá Pero miren como El tercio ¿Ok? Toda la presión O sea ya No es que se queda acá No, no Está presionando Y rompiendo falso arriba Está alcanzando ¿No? Vardajos me dice Estoy haciendo los FIBO En el MT4 Y está interesante ¿Por qué nos planteamos Un backtest Para los FIBO? Eso es todo Eso es todo un mundo Vardajos Pero no No como backtest Se puede De eso vamos a hablar Vamos a tomar Horas Un buen día para eso No te preocupes No sé si para backtest Igual lo plantearemos Pero quiero Quiero que esto Va Comenzamos el día de hoy Con el tema De los De las mediciones De De tener algo objetivo Para los muchachos De los rangos Y aquí En las micros Pero Van a ver ahora Como esto Tiene una Una lógica ¿No? Muy interesante Estos Estos tercios Lo van a ver Una y otra Y otra Y otra Y otra vez ¿Si? Entonces creo que Queda claro Quiero que me digan Quiero saber si Quiero que me digan Si los muchachos De los rangos Ven como esto Tiene más sentido Ahora Si son buenos Para parciales Carlos Siempre y cuando Los combinas Con los flips Vas a ver que No hay mucho No hay mucha diferencia ¿Qué me dicen Los rangos? Bien Los de micro Vamos a ver Vamos viendo ¿Verdad? Movimiento Movimiento Yo tengo que tener Mis movimientos Detrás de todo Porque si no No va a tener Mucho sentido Es como cuando Hacíamos el backtest De la línea de tendencia No tomamos Tres puntos Aleatorios ¿Cierto? Buscamos Un extremo Ya confirmado ¿Verdad? Buscamos Momentos específicos O sea No puedo hacerlo todo Porque me voy a quedar En la nada ¿Bien? Entonces Es la idea De por qué Más enfocado El backtest Me funciona mejor Después de esto De plantearme esto ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Hay un nivel acá O no hay Rompe Pausa Valida Se va Ese es el nuevo movimiento Y ahora ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos ahí? A ver Puede ser todo esto La micro Vamos a perspectiva Esto si no lo hacen En el backtest No sale ¿Ok? Hay que mantener La perspectiva ¿Cuáles fueron Los últimos movimientos Más definidos Que veíamos? No eran estos Movimientos de una hora Si Tienen que ir trazándolo En el backtest ¿Ok? Los movimientos Si no lo trazan Se pierden ¿Si? Deben de ir trazándolo Yo tengo Estoy ubicado Con los flips Esas líneas Que tracen Son los flips De los últimos movimientos Si no trazan Yo les recomiendo Que los tracen Porque si no se pierden O sea Hagan esto Y marquen Cada movimiento Lo marcan ¿Ok? Lo van marcando Porque si no Se van a perder Si no No tiene mucho sentido Porque lo que queremos Es un movimiento Una secuencia De movimientos Donde Lo defina algo ¿No? Y una condición De mercado Como tienen ahí En una de las columnas ¿Ok? Definir bien Si estoy en medio De esto O sea En contracción Si estoy en medio De una tendencia Definida O si estoy en un rango Dinámico Como este ¿Si? No puedo perder No pueden perder Esa perspectiva O sea Acá quedábamos Que lo último Que veíamos Era Este nivel De acá Que presentaba Un poco De dualidad ¿Verdad? ¿Por qué? Porque traía Un rompimiento Un movimiento Acá ¿Si? Eh La condición De mercado Se quitó La que se quitó Fue El tipo De pausa Y el tipo De micro Pero condición De mercado No se quitó No Imposible Se añadió Reentradas Y eso si Lo que se sacó Fue El tipo De micro El tema De las pausas Que rompe De pausa Solamente Se quedaba Retroceso Pero condición De mercado No Y si lo dije No, jamás Me equivoqué Entonces Pero no No creo De haberlo Dicho ¿Si? Bueno Entonces Esto con Delicadeza ¿No? Este punto ¿Qué me crea Este punto? Recuerden que El rompimiento De la micro No siempre Es la entrada Más atractiva La micro La micro Rompe acá Lo más cercano Que tengo Es este nivel Y si no me llega Por ahí Muy probable Que No vea Entrada ¿No? ¿Si o no? Ese próximo Movimiento Por ejemplo ¿Dónde viene? ¿No? Tiene al tercio Ahora ¿Qué tengo acá? ¿No la ven por ahí? Yo la veo por ahí La micro Amplia ¿Creando qué? Creando El rango De 15 minutos Que van a Trabajarlos Que no van a Trabajar ya Quedamos en que No lo iba a Trabajar Esto se vería De esa manera Me está ampliando O sea Aquí venía Más pequeño Ahí venía Pequeño Y aquí Me está ampliando ¿Qué tan rápido Yo lo detecte? Para el backtest No importa Si se equivocan Si ustedes ven Que van avanzando Y dicen Ah no, no, no Me equivoqué Mira La dinámica amplió No hay problema No hay problema Porque ese es El juego del mercado O sea Estar en esta dinámica Y luego ampliar Y estar de esta grande Y luego reducir Y venir en tendencia Pasar a rango dinámico Ese es el juego del mercado El cambio constante ¿No? Entonces no No hay problema Vale Llegará a un punto En que se van Van afinando Y van acostumbrando ¿No? ¿Sí? Entonces en teoría ¿Qué tengo? Sigue mi movimiento ¿No? Sigue mi movimiento Sigue mi movimiento Sigue mi movimiento Sigue mi movimiento Sigue, sigue Comenzó con una expansión Contracción Y luego Empezó a qué A nada A nada A caer A caer En alguna estructura Por ahí A caer No No continuó Con esa Lógica De expansión Contracción Expansión Contracción Simplemente empezó A hacer esto Que sigue siendo Si lo vemos Por ejemplo No estamos pensando En otras cosas Para este backtest Pero Si lo veo Desde este punto de vista Veo Una especie De De sección Acá Esto Expansión Contracción Expansión Contracción Expansión Contracción Expansión Contracción No vi eso ¿Verdad? Hubo un intento Acá Hubo un intento Acá Pero ya Cambia Empezó a caer Lento 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 ¿Ve? No vino La próxima Expansión A ver ¿Qué tal Les queda? Estamos ya Bien pasados Así es que Vamos a Cerrar por ahí ¿Qué les parece? Los muchachos De las micro Están Están Confiados ¿Sí? Vamos a Comenzar Entonces La clave Está En mantener La perspectiva ¿Ok? Mantener Esta Perspectiva Amplia Mantenerla Mantenerla Siempre Mantener Esa Condición De Mercado Y Esos Movimientos El Resto ¿Qué me Dice? ¿Está Bien? Dani Raúl Carlos Pedro Patricio Bueno Pues nada A trabajar Entonces Mañana Vamos Con Los muchachos De los Bastones No escriba Nadie Por favor Luis José José Francisco Bueno Los dos Roberto Y Pep Están Aquí Están Los cinco Acá Pep No está Bueno Las dudas Que yo Vi Con Ustedes De Los Bastones Yo creo Que con Todo Lo Que Hablamos Hoy Queda Bastante Claro Si quieren Nos tomamos Cinco Minutos El Que Por Ejemplo Acá Esta es La Forma Pero Hay Movimientos Anteriores Que Por Distancia No Se Lo Tomaría En Cuenta Bueno Esos Son Bastones De 15 Minutos Esto Sería Un Bastón De Una Hora Si Si No Rompe Inmediatamente No Sería Ese El Bastón De Una Hora Pero Ya Lo Dije Roberto Hasta Donde Es El Máximo Que Puede Llegar El Bastón No Lo Acabamos De Decir Un Tercio No Hasta El Máximo Donde Debería De Llegar Tiene Que Estar Por Ahí Un Poco Arriba Un Poco Abajo Si Está Bien Pero Tiene No Se Puede Quedar En Un Quinto Por Acá Arriba Si Puede Ocurrir Claro Pero Estarías Viendo A la Otra Temporalidad Como Esto Todos Esos Bastones Que Están Ahí Marcados Pero Son De 15 Minutos Este Bastón Es De Una Hora Y Ahí Ves Cómo Viene A Esa Zona Este Es Un Bastón De Una Hora Y Ahí Está El Flip Y Mira Cómo Un Poco Si Un Poco Sucio Es Este Llega Al 50% A Ver Si El Fíjate Que Llega Al 50% Pero Tendría Un Flip Aquí Si Queda Mucho A Ver Cuánto Es Bueno Todas Estas Dudas Son Similares Si Piñar No Todo Esto Es 15 Minutos 15 Minutos 15 Minutos Todo Esto Es 15 Minutos Si Todo No 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 Está Todos Los Días Un Bastón De Una Hora Ok Y Los Que Tengan Que Salir Se Pueden Retirar No Hay Problemas Simplemente Para Para Terminar Con Los Bastones Para Que Avancen Un Poco A Ver Ustedes Quieren Ver Esto El Movimiento Esto Es Lo Que Ustedes Quieren Ver El Movimiento Que Cae No Debe Llegar Al Dos Tercios Para Nada Si El Mechazo Está Al 50 Pero Esto Recoge Inmediatamente Y Crea Un Flip Más Cercano Al Tercio Está Bien El Resto Lo Hablamos Hace Un Rato No Yo Tengo El Bastón Si Hay Un Flip Yo Veo Validación Gatillo Y Puedo Hacer Una Primera Compra De Lo Contrario Tiene Que Romper O sea Ese Movimiento B Tiene Que Ocurrir Para Luego Marcarme La Zona De Compra Y La Verticalidad Verticalidad Roberto Que Que No Tengas Que Reunirte Con Diez Con Los Cinco Compañeros Para Ver Si Está Vertical O No Vertical Eso Es Vertical Eso Es Vertical Esto Es Vertical Eso Es Vertical Vertical Una Subida Rápida Esto Por Ejemplo Son Pequeñitos Acá De 15 Minutos Hay Que Evaluar Porque Probablemente Haya Que Trabajar Para Completar Los Eventos En 15 Minutos O Ver Otros Pares Ok Puede Ocurrir Lo Mimo Que Los Rangos